Muy buenas noches, damas y caballeros, aquí estoy presento otra vez una vez más para todos ustedes, a petición del público, ahora sí les voy a cantar una salsa, el nene de la salsa Juan Garanguri, para todos ustedes, no hay nadie como ella, de Juan Garanguri. Adelante maestro, y dice así. Un poquito de volumen a la pista maestro. Más, más, más. Ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es tu ego, que se siente, en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura, andar bajo su blusa, derretir con la mirada un corazón. Ella es tu ego, que se siente, en mis labios cuando hacemos el amor. Mi corazón es suyo, mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverla a ver. Y ni va a imaginarlo, yo convertido en un capricho de su vez, su vez. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, el fuego que quema, estoy que me muero por ella. Ella no es como las otras que dejaron, cicatrices de amargura y de dolor. Mi nofería y con ternura, otra vez me hizo aprender en el amor. Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverla a ver. Y ni va a imaginarlo, yo convertido en un capricho de su desnudez. ¡Vamos! No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, el fuego que quema, estoy que me muero. Por ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. Es fuego que arde y recorre mis venas, y hasta me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. Me muero por no tenerte un caudez Y hoy me muero por no verte otra vez Seguro que no hay nadie como ella Que no se va a comprender Tu maravilla de mujer Que no se va a culminar Este amor que te quiero dar Y por eso quiero más Quiero más Dame más Quiero más Mucho más No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como ella No hay nadie Como ella Dice No hay nadie Como ella No hay nadie Se regaza toda en un instante Y luce tan luce y tan bella Y por eso he descubierto Que no hay nadie Como ella ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Hasta la próxima ¡Saludos a todos! En el de la salsa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!